Ahí están los Olímpicos by Block, Silo Azul, lo mismo que en Garden Block, que es la empresa de cemento premezclado, que surte a ambas construcciones, a Garden Block y a los Olímpicos by Block, de lo que estoy firmando ahora. Ahí están los... este es un botón, un botón Loxa, el tronco premezclado. Ahí está la tolva de toma de cemento, con la pasteca de la grúa. Y ahí está el 107 de 3,16 de Ucota. Se enganchó ahí en uno de los protectores y quedó bailando. Y ahí está el fit suren. y pasa el Jock 995 el barco fue los 8 Ahí está la otra tolva con las dos grúas, están las dos grúas andando al mismo tiempo, para la parte delantea y para la parte trasera. Este es un houbo con liebsho, un houbo sinotrak con liebsho. Este tiene un houbo de liebsho. Ahí están los dos tolva, el solfío de cemento frenizado. Por manga o por altura. Ahí están los tolva. Está bajando una y la otra acá también bajando. Ahí está bajando. Ahí también hay colector y estirador. En principio, es un equilibrio. Es el éxito. Ahí está la tolva. Ahí está la... El brazo... ...sustidor de... ...diliciado. 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 Dos... ...diliciado. ...aninque... ...es mas. Tengo una salida. Dos... Dos... y ahí van a surtir de cemento el suelo firme el hormigón negro ahí está surtiendo no está surtiendo el suelo pre-meclado ahí está siguiendo el atolvo adentro un revuelto de bucota el mejor adentro se habrado un polino Ahí están las dos, bueno, es el trabajo de las tolvas de cemento con las dos grúas, por eso necesitan las dos grúas para cubrir los sitios de cemento, tanto el hobo y esca, como el botón con tronco, botón lópezado. En los olímpicos, my look.